Analizamos tres noticias del Barcelona, empezamos por una de Mbappé y del Club Culé. Los días pasan y cada vez está más cerca esa última reunión entre el FC Barcelona y Haussmann de Mele para aclarar su futuro. El atacante podría salir con la carta de libertad debajo del brazo en verano tras haber aterrizado en el Camp Nou en 2017 a cambio de 140 millones de euros. Ahora, pese a que el jugador desea renovar, continúa sin acercar posturas con la dirección deportiva surgrana. Sin embargo, una nueva información ha desvelado que la continuidad del delantero podría estar vinculada estrictamente con la situación contractual de su compatriota Kylian Mbappé. Así lo ha hecho saber José Álvarez allá en el chiringuito de jugones, afirmando que si el 7 parisino renueva con el Paris Saint-Germain, Dembos tendrá muchas más posibilidades de seguir en el Barcelona. Si Mbappé continúa en el Paris Saint-Germain, Dembélé tiene muchas más oportunidades de seguir en el Barça. Muchas son muchísimas, apunto el periodista. Esto estaría estrictamente vinculado al interés del cuadro francés de que los servicios del Mosquito ya se le ven como un recambio adecuado para un esquema ofensivo en caso de que Donatello termine por abandonar el Parque de los Príncipes. Ante la incertidumbre sobre la decisión de Mbappé, Mauricio Pochettino fue preguntado por ello en repetidas oportunidades durante la rueda de prensa previa al último partido de la temporada. No obstante, el argentino se negó a inclinar la balanza hacia algún bando y solo afirmó que desea seguir contando con los servicios por muchos años más. De momento, el revuelo mediático que ha ocasionado su posible traspaso ha mantenido en estado de alerta a los medios de comunicación. A pesar de ello, si termina por renovar el Barça, tendría un competidor menos en la carrera por Dembélé y todo quedaría entre los blaugranas, el Bayern Múnich y el Chelsea, quien desea ficharle una vez puedan solucionar sus problemas institucionales. Por tanto, así está la situación de Dembélé con el Barcelona. Vamos a hablar ahora de Robert Lewandowski y ha rechazado estas dos ofertas por llegar al Barcelona. Claro y como se informara en fichajes.net, el fichaje de Robert Lewandowski por el Fútbol Club Barcelona es cuestión de tiempo. Aunque faltan algunos flecos por cerrar, como el precio a pagar el Bayern Múnich, el conjunto blaugrana siempre ha sido la primera opción del ariete polaco. Dos grandes clubes europeos fueron rechazados por Lewandowski para poder desembarcar en el Camp Nou. A pesar de que aún hay incógnitas, sin resolver en el caso de Robert Lewandowski, lo más probable es que el delantero polaco fiche por el Fútbol Club Barcelona en el próximo mercado de fichajes veraniego. El jugador quiere unirse al club blaugrana y, aunque desde el Bayern Múnich están poniendo ciertos problemas, la operación debería cerrarse sin más dilación. En fichaje.net existen tres razones por las cuales el jugador quería abandonar al club bávaro. Lo cierto es que Robert Lewandowski no es el único jugador del Bayern Múnich con los mismos problemas. Sergej Gnabry, entre otros, también podría abandonar el Allianz Arena en los próximos meses. Según informó Fabricio Romano, Paris Saint-Germain y Chelsea también andaban tras la situación de Robert Lewandowski. Sin embargo, tal y como citó el periodista italiano, la opción número uno del ariete de origen polaco siempre ha sido el Fútbol Club Barcelona. Tras ocho temporadas defendiendo la elástica del Bayern de Múnich, el exjugador del Borussia Dortmund podría aterrizar en la ciudad condal. El gran problema que tiene el Fútbol Club Barcelona son las trabas que está imponiendo el club bávaro a la posible salida de su máxima estrella. Sin embargo, a pesar de que el precio de salida de Robert Lewandowski está siendo uno de los flecos más difíciles de cerrar, el Fútbol Club Barcelona se planta en los 35 millones de euros. Y ya para acabar, vamos a hablar de otro crack, en este caso de la serie, que interesa al Barcelona dedicar a la próxima temporada. El futuro de Calidou, Koulibaly, podría estar pendiendo de un hilo. El senegalés culmina su contrato en 2023 y no ha aceptado ninguna de las ofertas de renovación que ha puesto el Napoli sobre su mesa, lo que es una clara señal de que quiere cambiar de aires en verano. El conjunto partenopio, que se mostró intransigente con su salida hace algunos meses, habría cambiado su postura y estaría por la labor de venderle para sacar tajada y no verle marchar gratis el año entrante. Ante esta situación, el propio defensor se ha pronunciado al respecto en el Once Mundial, afirmando que desea irse en búsqueda de nuevos objetivos. Me iré, veremos qué pasa al final de la temporada. El aspecto en que más necesito mejorar es el colectivo, tengo que ganar títulos. Todo el mundo habla de mí como un gran defensa, pero todavía no he ganado suficientes trofeos, apuntaba el africano. Con esto sobre la mesa, el periodista Fabricio Romano ha desvelado más información sobre su futuro en esta vez de la mano de Aurelio de Laurentiis, presidente del club. Koulibaly es un símbolo del Napoli. Si ya no quiere estar con nosotros, tiene que decidir. Queremos que Koulibaly se quede, pero no podemos obligarlo. Cada uno tiene su propia dignidad y necesidades. Respetamos a todos, aseguró el mandatario italiano. Sin embargo, Gerard Romero, de Gigantes Fútbol Club, ha conversado con el dirigente, quien no cree que el FC Barcelona, principal competidor en la puja por Koulibaly, tenga dinero suficiente para ficharle. El Barcelona no se ha comunicado con De Laurentiis, hablando en tercera persona, y creo que no tiene dinero para comprar a nadie. Creo que le impidieron hacer traspasos durante un tiempo. El momento es complicado. Hay que hacer estas preguntas en el Barcelona, concluyó el Ejecutivo. El Barcelona confía en que las palancas económicas serán aprobadas antes de que cierre el mercado estival. Con ellas, gran parte de la economía sería saneada y podrían encarar la ventana de traspasos con mayor solidez. Además, en el seno de la institución creen que el Napoli no está en posición de negociar, puesto que Koulibaly está en el último año de su contrato. Un dato no menor que jugaría en favor de los intereses a su grana. De momento, todo está en stand-by, pero si hay algo claro, es la postura del jugador en querer abandonar Italia.